Bienvenidos a FaxAndroid, yo soy Álvarez del Vallo y hoy vamos a hablar de Lego Bionicle, un juego creado por la empresa fabricante de juguetes para promocionar una de sus líneas. Es gratuito, no tiene publicidad integrada y tampoco tiene compras dentro de la aplicación. No es tampoco una maravilla de juego, pero merece la pena. Lego Bionicle es un juego creado por la empresa Lego de juegos de juguetes, básicamente pensado para hacerse publicidad. Es una aplicación gratuita que no tiene compras dentro de la aplicación, que no tiene publicidad y que solo por eso ya merece la pena. Como veis, los protagonistas son los propios protagonistas del juego de Lego Bionicle, una gama de juguetes creados por la propia empresa, pues evidentemente como modelo de negocio, y lo que hacemos en este juego se trata de ir destruyendo enemigos para llegar al centro de una isla, donde podremos encontrar la máscara de la creación. Los gráficos son bastante aceptables, la mecánica del juego no obstante es un poco repetitiva, y es que vamos a controlar uno de los seis protagonistas, que podemos ir cambiando a medida que avancemos en el juego, y tendremos que ir destruyendo estos pequeños seres, pulsando encima de ellos, aunque evidentemente hay un poquito más que esto. Tenemos que tener cuidado, evidentemente, de que no nos ataquen, pero en un momento dado podemos utilizar magias como esta, pedir ayuda a algunos amigos en forma de robots como nosotros, e ir avanzando cuando terminemos de matar a todos los enemigos de cada fase, para salir a través de esta puerta que se abrirá, como decimos, cuando terminamos. Seguimos avanzando, y vamos a pasar, pulsando encima de la pantalla, como veis, movemos a nuestro protagonista, a otro escenario de combate. Como decimos, la mecánica es un poco repetitiva, pero merece la pena, en tanto que como el juego es gratuito, no tiene compras en la aplicación, pues podemos probarlo. Si no nos gusta, siempre podemos, evidentemente, pues dejarlo, ¿no? Podemos capturar cada imagen en un momento dado para compartirla como una fotografía, en las redes sociales y demás, y se ve claramente que este juego está enfocado a hacer publicidad, a la gama de juguetes propios físicos del ego. Pero bueno, la verdad es que no nos parece mal. Sí que nos hubiera gustado un poquito más de variedad, porque salvo el monstruo final que aparece en el centro de la isla, no hay mucha más historia. Esta es la isla, cada uno tiene su propio protagonista, como decimos. Podemos cambiar ese protagonista en torno al fuego, a la... Salimos. jungla, hielo, agua... Pero básicamente la historia siempre es la misma. La única diferencia, este pequeño grafismo, que nos va explicando qué es lo que va pasando, el juego de la mecánica es excepcionalmente simple, como ya habéis visto, y la única diferencia sustancial es cuando, además de estos pequeños elementos, se van transformando también, que no podemos atacar cuando están en esa fase, pues aparece el jefe final, que sí que es un poquito más difícil. Llega un momento en el que puede que nos estén atacando mucho y con esta pieza, este elemento, vamos a ir regenerando nuestro jugador. Además, a medida que vayamos avanzando, se van a ir cambiando nuestras cabezas, nuestras máscaras, para dotarnos de más poder. Hasta aquí este juego, como veis, y os digo, no es gran cosa, pero simplemente por los gráficos, que es gratuito y que no tiene compras en la aplicación, pues merece la pena, aunque sea, echarle un vistazo. Ya nos diréis qué opináis del mismo, si habéis visto alguno similar, tanto de Lego como de otros fabricantes, y tanto si es así como si no, pues lo de siempre, invitaros a que os suscribáis al canal, a que le deis a me gusta al vídeo y, por supuesto, a que lo compartáis en redes sociales. ¡Un saludo! ¡Gracias!